En rueda de prensa, la Secretaría de Turismo del Estado y la Universidad del Valle de Tlaxcala presentaron la novena muestra gastronómica de esta casa de estudios, que se realizará el viernes 24 de marzo a las 13.30 horas en el domo del recinto ferial, con la participación de nueve cocineras tradicionales. Ante medios de comunicación, la responsable del sector turístico en la entidad, Josefina Rodríguez Zamora, informó que esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día de la Cocina Tlaxcalteca y el 30 aniversario de la fundación de la UBT. Yo aquí quiero resaltar que justamente la importancia de estos eventos y de difundirlo, vuelvo a repetir, es la interacción de la iniciativa, en este caso educativa, privada, con el gobierno del Estado, en donde van de la mano con la estrategia de Tlaxcala en tu paladar. Invito otra vez, a través de ustedes medios, nos daría mucho gusto que estén presentes en estas actividades culturales, que estas nuevas cocineras nos den para disfrutar sus platillos. El rector de la UBT, Miguel García Méndez Salazar, dio a conocer que la muestra gastronómica tendrá un costo de recuperación, recurso que será dado a las cocineras para que puedan elaborar sus deliciosos platillos el día del evento. Estamos esperando tener una asistencia de 400 personas, también se cotizó un costo de recuperación de 400 pesos para que las cocineras puedan hacer todos sus platillos y van a estar participando nueve cocineras y dos artesanos tlaxcaltecas. También es un evento cultural que nos da muchísimo gusto, porque también eso da a conocer mucho de la cultura de Tlaxcala. En tanto, la directora de Ciencias Económico-Administrativo de la UBT, Guadalupe Méndez Guevara, resaltó que el público asistente podrá disfrutar de una gran variedad de platillos endémicos de Tlaxcala, acompañados por pan de fiesta y cacao. Esta tiene como finalidad dar a conocer la comida tradicional tlaxcalteca. Se ha logrado con este evento reconocimiento de algunas cocineras por su trabajo que desarrollan. Tenemos cocineras del estado de Tlaxcala. Ellas trabajan con ingredientes de nuestro propio estado. Es decir, dentro de los platillos que se van a compartir ese día, tenemos el nopal, el maíz y varios ingredientes que están combinados por nuestras cocineras tradicionales. Entre los platillos a degustar se encuentran arroz rojo, barbacoa de borrego en michiote, pechugas malinche, tostadas de ceviche de ayocote, ensalada de quiote con queso, sopa de quintoniles, tostadas de colores con frijoles a la mexicana, así como aguas de pinole, cereza con piña, bugambilia, entre otra gran variedad de guisos y bebidas. Como parte de la novena muestra gastronómica, se contará con la participación de ballets folclóricos, ensambles de alientos y promoción del vestuario tradicional tlaxcalteca. Los boletos se pueden adquirir directamente en la Universidad del Valle de Tlaxcala, en el lobby de la Secretaría de Turismo y en el módulo turístico ubicado al exterior del edificio de Correos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.